Vamos a ver algunas de las denuncias que nos hicieran llegar algunos televidentes a este espacio. Estas denuncias nos llegan vía nuestra página en la Internet y nuestra cuenta de Facebook. Nuestra página en la Internet es www.diariode3.com. Ahí usted accede, puede hacer su denuncia, dejar también plasmada su crítica, su exaltación de lo que fuera, porque no todo tiene que ser necesariamente crítica, o cualquier recomendación. Santiago, tienes alguna de las denuncias. Habla Bonnie Domínguez y nos escribe en la red de que no sería aceptable, que sería aceptable, que el Ministerio de Educación ponga como materia en las escuelas y colegios educación vial. Dice que tal vez de esa manera se puede paliar un poco el irrespeto de las mayorías de los conductores en las vías públicas con la nueva generación que venga tras nosotros. Es la propuesta que está haciendo vía Facebook, Bonnie Domínguez, que nos está haciendo esa solicitud. Y qué bueno cae eso en el momento en que el periódico El Caribe tiene una campaña para que haya respeto por el otro cuando circula en las vías públicas. Ciertamente. Isis Santiago también se refiere, pero en esta ocasión pide la intervención del viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el ingeniero Porfirio Brito, a quien le pide mandar a darle masaje a la carretera de los montones en San José de las Matas. Cuando ella habla de masaje, es pasarle un greda. Se ve el deterioro que tiene la carretera de los montones en San José de las Matas. Dice que se ha descuidado en eso y que no arreglan la carretera de San José de las Matas. Dice Isis, nos conformamos con que le den masaje. Así cuando vamos de fin de semana, los vehículos sufren menos. Pero la gente que vive ahí está sufriendo, incluso por la polvareda que se forma en la carretera. Recordemos que ahí se invirtió un dinero y que eso fue dejado a medio talle. La carretera de los montones en San José de las Matas. A nivel de imprimado en la carretera, bueno, pues ya está toda deteriorada. Y la gente, no solamente los que acuden a visitar a los montones y lugares cercanos y que tienen que transitar por la carretera de los montones, sino que toda la carretera es un verdadero desastre, un desorden. A ponerle atención a eso. Mientras tanto, hay una denuncia que también nos la hacen por la misma vía aquí a Página 3. A través de nuestra página nos localizaron en Facebook. Anderson Julián Jiménez Durán está haciendo una grave denuncia del sector La Joya de aquí. Y se refiere específicamente a que entre la avenida Hermanas Mirabal y la calle 19 de marzo, de ese sector, hay establecido un punto de droga donde él dice, van constantemente los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas a buscar dinero. Y él habla de que hay vendedores de drogas que están en la avenida ocupando el parque entre esa calle. Y también menciona a la García Copley. Y son tan, no voy a decir la palabra, que hasta menores de edad sientan en el parque para que estén vendiendo la droga en lo que ellos se entretienen con los agentes. Es parte de la denuncia que hace Anderson Julián Jiménez Durán, que habla de esa situación en el sector La Joya. Pero Anderson, el problema no es solamente La Joya. Nosotros hemos establecido puntos específicos de casos específicos, por ejemplo, en el ensanche Libertad. Y hablamos con un nuevo oficial que hay como parte de la DNCD en Santiago. Y le dijimos a él casos específicos donde nosotros hemos recibido denuncias como las tuyas. Ojalá tomen medidas. La Junta de Vecinos de Jardines del Oeste nos hace llegar también la información de que el ex síndico de esta ciudad, José Enrique Sued, tendrá que asistir hoy a las 9 de la mañana al primer tribunal colegiado del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Santiago para responder a la acusación de haber violado la Ley General de Medio Ambiente, la Ley 6400, y la Ley General de Salud, la 4201, en la ampliación del Cementerio Cristo Vive del barrio El Ingenio. Se recuerda que el ex alcalde, violando toda norma, incluso un permiso otorgado por Medio Ambiente, violentó esa disposición y amplió en 8000 metros adicionales, cerrando una calle de paso y construyendo parte del Cementerio del Ingenio en torno al área verde. Fue ocupada y rellenada por el ex síndico. Todo el mundo sabe la cantidad de recursos que ahí se dilapidó y lo que el ex síndico se llevó. Así que él va a estar hoy en el primer tribunal colegiado del juzgado de primera instancia, requerido a instancia del Ministerio de Medio Ambiente y de la Procuraduría, el licenciado Jacinto Mejía Amaro, quien decidió hacerle la acusación, no solo a José Enrique Suet, sino al señor Tony Rafael Gutiérrez y al propio ayuntamiento del municipio de Santiago. Qué bueno que la jefatura de la policía de Santiago está en eso de perseguir a lugares donde los propietarios de reparación de vehículos, talleres, tienen asuntos dudosos. Ojalá que esa práctica no sea contra uno o que otro negocio específico, donde hay sospecha de que se traicionó a tal o cual oficial policial. No, ojalá que eso que la policía comenzó a anunciar en el día de ayer sea una constancia de buscar lugares, de deshuesar vehículos que utilizan como piezas o como parte de piezas de vehículos que se roban en un sitio, después lo trasladan a un lugar de manera específica, lo arreglan, lo venden por parte y en fin, la historia ya es conocida. Ojalá la comandancia local de policía en Santiago, en la zona norte de la República Dominicana, entiéndase Moca, La Vega, Santiago, siga en esa práctica que no es mala, sino que es una buena práctica el que usted puede explicar si tiene un taller de dónde salieron las partes de vehículos que usted tiene allí. Gracias. 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 Gracias.